Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de algunos recursos que se utilizan bastante en la medicina tradicional. Para atender la salud. Quizás ustedes han escuchado cuando yo menciono que algunas plantas tienen una capacidad o una acción terapéutica. Pues, de ser depurativas. Cuando hablamos de depuración, estamos hablando claramente de limpieza, de asear, quitar sedimentos. Todo lo que obstruye también, se retira del órgano o bien de algún conducto. Entonces, pues cuando nosotros vemos que la persona está, le llamamos constipada. Que finalmente es el origen de todos los padecimientos. Vamos a ir explicando este punto, es muy importante. Entonces, depuración, ¿no? Cuando utilizamos un depurativo, entonces, estamos limpiando. En este caso, vamos a enfocar nuestra charla a la limpieza de los vasos sanguíneos. Los conductos, ¿no? Transportan la sangre. Entonces, en muchas circunstancias, nosotros vemos que esa es la raíz del problema. Y que se ha ido acumulando, digamos, suciedad, entre comillas, en algunos órganos. En este caso, se han ido acumulando en el corazón y en los conductos que forman parte del sistema cardiovascular. Sí, exactamente, el corazón y los vasos sanguíneos constituyen el sistema cardiovascular, o sea, el sistema circulatorio. La sangre que va a circular a través de este sistema, sistema circulatorio, va a liberar oxígeno y también nutrientes a los tejidos del organismo. Al mismo tiempo de que lleva, de que acarrea, digamos, oxígeno y nutrientes, va a traer de retorno, o sea, por ahí de paso, productos de desecho. Los tejidos generan desechos, ¿no? Porque, pues, es natural, de que si traen beneficio, pues hay ciertos residuos de ese beneficio, de ese metabolismo, le llamamos, de esa fabricación. Pues sí, hay desechos que ya no sirven para nada y que, por lo tanto, la mecánica biológica orgánica nos permite desalojar y sacar. Bueno, la sangre viaja desde el corazón. Vamos a iniciar el punto de partida en el músculo cardíaco, en el corazón, en este órgano. Entonces, viaja desde las arterias o a través de ellas, y las arterias se van ramificando en vasos, claro, cada vez más pequeños. Finalmente, se van a transformar en arteriolas. Sí, son ya más pequeñas. Las arteriolas, a su vez, todavía, ¿eh? Se van a conectar con vasos sanguíneos aún más pequeños. Se le llama capilares, igual que el cabellito, ¿no? Capilares. Ahora, a través de las delgadas paredes de los capilares, ahora sí, el oxígeno y los nutrientes pasan desde la sangre a los tejidos. Y los productos de desecho pasan desde los tejidos, pues, a la sangre, ya, para que se regrese. La sangre pasa desde los capilares a las vénulas. Y todavía se continúa, el circuito, ¿eh? La sangre va a pasar, entonces, desde los capilares a las vénulas y luego a las venas para, ya, regresar al corazón. Es un recorrido nutritivo y de limpieza, que se está ejecutando continuamente, de manera interrumpida, mientras tenemos vida. Ahora, vamos a hablar de la consistencia. Las arterias y las arteriolas tienen paredes musculares, digamos, relativamente gruesas. ¿Por qué la presión arterial? En ellas, pues, es alta. Tiene que aguantar, digamos, el chicotazo, el latigazo del impulso cardíaco. Entonces, pues, también deben ser gruesas porque deben ajustar su diámetro para que mantengan la presión arterial, para que controlen la sangre, la fuerza que lleva. Diferente, pues, a las venas o a las vénulas. Venas y vénulas tienen paredes más delgaditas, menos musculosas, vamos a decirlo de esta manera, que las arterias y que las arteriolas. Bueno, eso se debe en gran parte porque la presión de las venas y vénulas es ya menor, ya es el retorno. Las venas pueden dilatarse para dar cabida a un mayor volumen de sangre. Esto es un dato importante, ¿no? Bien, ahora sí, vayamos al punto que nos interesa mucho confrontar, ¿no? El funcionamiento de los órganos, también de los sistemas de todo nuestro cuerpo, depende de la calidad de la circulación sanguínea. Sí, porque estamos recordando, ¿no? Que la circulación sanguínea tiene como función suministrar oxígeno y nutrientes a nuestros órganos. Así también va a recolectar el dióxido de carbono y los productos metabólicos, la basura orgánica, ¿no? Dios. No hay problema, ¿no? Ya comprendimos bien cuál es la funcionalidad. Esto lo estoy describiendo a detalle para que podamos nosotros captar por qué en el volario o por qué en la medicina tradicional damos tanta importancia a la sangre. Bueno, durante la infancia, la adolescencia, la juventud, hacemos más movimiento, estamos más activos, entonces los vasos, pues, son nuevos, elásticos, limpios. La nutrición de nuestros órganos, entonces, en esos momentos es máxima, ¿no? Completa, da todo. Va pasando la edad, yo siempre agrego, la edad sin cuidados, ¿no? Vamos moviéndonos menos. Entonces, como nos vamos moviendo menos, nuestros vasos, digamos, comienzan a ensuciarse. Hay factores, ¿no? Vamos a ver el por qué se ensucian los vasos sanguíneos, ¿no? Algunos son perjudiciales, algunas situaciones o factores son, claro, perjudiciales, como fumar o comer de forma poco saludable. Cuando hay un estilo de vida sedentario, ¿verdad? Estamos ahí tumbados la mayor parte del día. Esas son unas razones, ¿no? Unos factores. Ahora, también hay naturales. Pues hay depósitos de lípidos, ¿no? De grasas. Sí, consumimos grasa de más. O se desorganiza nuestro hígado y empieza a producir colesterol en exceso en las personas muy delgadas. Pero que tienen ya acumulado colesterol, bueno. Pero de forma natural, pues sí, se va acumulando. Independientemente que se tengan adicciones o no, perjudiciales, pues. De forma natural, la gente a veces piensa, ¿no? Yo como muy sano, no tengo adicciones, entonces no tengo colesterol. Pero, bueno, esa ecuación luego falla, porque hay que tomar en consideración que no estamos nosotros haciendo o realizando una limpieza orgánica. Y si el cuerpo le va generando desechos con su función, ¿no? Estar vivos, pues ya es una mecánica que, sí, desprende desperdicio, vamos a decirlo así. Bueno, entonces, ¿qué significa para nosotros en el volar y a tener los vasos sanguíneos sucios? Bueno, significa lo mismo que pudiera estar pasando a veces en nuestra casa, ¿no? Las tuberías llenas de óxido, ¿verdad? Sedimento, mugre, bueno, basura. Aunque sea agua potable, hay fallas, pues, en la distribución, en la red. Entonces, luego las tuberías, pues, están muy sucias. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues la presión del agua va a aumentar, ¿no? A veces sale, porque va a disminuir su diámetro, según el caso, ¿no? Pero lo que sí es seguro es que el agua está sucia y sabe mal. Bueno, lo mismo que pasa con los vasos sanguíneos, exactamente. La distribución está, pues, ya sucia. Es todo, ¿no? El sistema cardiovascular, ya tienen sedimentos, basura, grasa, azúcar. Entonces, pues, la salud está mermando. Porque cuando el colesterol y otras sustancias se depositan en ellos, pues, la presión va a aumentar. O sea, los vasos sucios son la principal causa de hipertensión. En el volario, ¿cómo le hacemos para atender la presión arterial que está elevada? Analizamos este punto. Si la persona tiene su sangre sucia. En la formulación agregamos depurativos sanguíneos, que son acciones terapéuticas que tienen algunas plantas para limpiar los conductos. Vemos la funcionalidad del riñón, que los riñones estén funcionando bien también. Y, bueno, así es como la presión la vamos abatiendo, la vamos corrigiendo, la vamos regulando. Aunque también hay reguladores de la presión y hay hipotensores. Pero aquí es muy importante, para que funcionen bien, pues, que la calidad de la sangre sea óptima y que los conductos estén limpios. Sencillo. Si la sangre contiene impureza, la circulación sanguínea se va a ver muy alterada. Ahora, pues, dicho de otra manera, los vasos sanguíneos, pues, acumulan impurezas. Ahora, se tiene que decir, especialmente en el caso de las personas de edad. Sí, gente trabajada, claro, por supuesto. No es necesario, a veces se piensa, ¿no? Y estamos siempre con esa actitud tendenciosa hacia los alimentos, ¿no? Y pensamos que una vez que los suprimeos alimentos que son chatarra, pensamos que vamos a estar mejor, pero no es suficiente. Esa es una parte del trabajo que tenemos que hacer para que no ingresemos basura a nuestro organismo. O sea, no estar comiendo comida chatarra, ya la conocemos. Que hamburguesas o que papas fritas todo el día. Gente lo hace. Salchichas o huevos refritos en aceite recalentado, en fin, ¿no? Sí, se va a depositar cierta cantidad de colesterol en las células. Más o menos, ¿no? Hasta que finalmente, pues, colapsa el sistema cardiocirculatorio, porque, pues, se ha ido ensuciando con el tiempo. Se ha llenado de basura, de obstáculos, de, bueno, de émbolos, de tapones. Si somos cuidadosos y mantenemos limpios los vasos sanguíneos, vamos a tener posibilidad, sin duda, de vivir muchos años sin sufrir dolor. Que luego nos duelen los órganos, nos duelen las articulaciones. El organismo va a funcionar, pues, de manera excelente. En otras palabras, limpiar los vasos sanguíneos va a prolongar nuestra vida y nuestra salud. Y eso no es un mito, no es una teoría, es una realidad. Sí, porque, miren, las impurezas de los vasos sanguíneos van a provocar la aparición de varias enfermedades. Mencionamos algunas. Por ejemplo, cardiopatía isquémica, ¿sí? Así me llaman. Que surge por una deficiencia de sangre regular en los vasos coronarios. Y eso, pues, por las impurezas, ¿no? Que se van agregando a los vasos hasta que ya se padece de una cardiopatía isquémica. Se puede padecer también aterosclerosis. Los vasos dejan de funcionar bien. Los vasos pequeños se van obstruyendo por completo. Y los vasos principales van a contener depósitos altos de colesterol, en lo que es aterosclerosis. Puede haber un derrame cerebral, sin ser sensacionalista, ¿eh? Pero puede ocurrir, y ocurre. Las deficiencias en el suministro de sangre al tejido cerebral, la irrigación cerebral. Bueno, si está, pues, digamos, con suciedad, pues, van a causar la muerte de terminaciones nerviosas. Y, bueno, cuando hay muerte de terminaciones nerviosas, pues, ya tenemos pérdida de funciones, de algunas funciones, ciertas funciones. Puede haber hipertensión, ya lo mencionamos, pero vamos a repuntar. Las impurezas de los vasos sanguíneos van a causar el estrechamiento de la cavidad y el aumento de presión arterial, porque se está estrechando. Venas varicosas, que luego nos andamos quejando de que se ven terribles serpenteantes en nuestras piernas. No solo en las piernas van a aparecer, el estrechamiento armante para las mujeres, bueno, para cualquiera, sino también van a aparecer hemorroides, que son consecuencias de la dilatación venosa, de tener la sangre sucia. Y así podemos enumerar bastantes. Bueno, vamos a... Y una vez a decir cuáles son los síntomas para estar al pendiente, ¿no? Con esto nos orientamos bien, ¿verdad? En nuestro GPS biológico, con los síntomas. Hay insomnio, la persona no puede dormir bien. Importante, problemas de memoria. Sí, tenemos plantas no trópicas que hoy andan en boga por las secuelas a ciertas infecciones de pandemia, ¿no? Bueno, pues con esta planta tenemos realmente una solución, la que vamos a estar mencionando el día de hoy, que es el olivo. Bueno, insomnio, problemas de memoria, migrañas, es el olor intenso de cabeza, medio cráneo. Problemas que hallamos íntimos, ¿no? Que es impotencia, frigidez, falta de concepción y todo eso. Una fatiga crónica que pues siempre anda agotado, que no se me quita con nada, ni aunque yendo de vacaciones, ni aunque descansando a fin de semana. Yo sigo igual cansado. Bueno, la presión sanguínea es alta, es muy alarmante porque es peligroso. Voy a tener trastornos de la vista y la audición, o sea, no voy a ver bien y voy a escuchar deficientemente. Me duelen los músculos, me duelen las articulaciones. Bueno, mi piel es de color pálido. También, ¿no? Y voy a tener alteraciones respiratorias. Entonces, fíjense, ya estamos entrando a otro sistema y tiene que ver con lo mismo. Estamos en el circulatorio, pero también pues se conecta para el intercambio de gases con los pulmones. Entonces, voy a tener alteraciones respiratorias y angina de pecho. Bueno, si yo tengo todos estos o algunos de estos, pues sí, tengo que limpiar mi sangre. Porque el tema de hoy es limpieza de los vasos sanguíneos. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos escribiendo que, pues la sangre debe de estar limpia, ¿no? Así le decimos, para que no tenga gaza, no tenga sedimento, no tenga colesterol, no tenga glucosa, no tenga azúcar, pues. No esté turbia, no tenga tóxicos, no esté densa. Es lo que pasa, ¿no? Cuando agregamos ciertos materiales al agua misma, se espesa, ¿no? Y bueno, pues, en la sangre pasa lo mismo, se van agregando materiales. Y entonces, pues, hay más dificultad para que pueda generar su latido. El corazón le cuesta más trabajo impulsar algo que sea espeso, algo que es ligero, que es delgado. Nuestra sangre. Entonces, cuando estamos en esta circunstancia, pues tenemos que acudir definitivamente a depuradores, o sea, limpiadores, ¿no? Y hay plantas que se destacan por esta acción. Una de las plantas que se destaca, pues, es el olivo. Para esta circunstancia que estamos analizando, pues, cae de maravillas. Porque las personas que tienen problemas con su sangre, que está espesa, que está densa, Bueno, pues, necesitamos aligeralar. Reactivando, claro, los órganos que se encargan de, pues, desalojar, ¿no? Los órganos de limpieza. Entonces, pues, tenemos que utilizar una planta que provoque esa depuración. Y una planta estupenda es la hoja del olivo. Excelente, ¿no? Generalmente las personas lo toman para la presión arterial elevada. O sea, presión alta. Entonces, pues, toman su hoja de olivo y les va de maravillas. Pero veamos qué hay atrás de este resultado. ¿Cómo es que se provocó este resultado? Detener ya la presión regulada. Cuando yo la tenía alta y ahora la tengo normal, ¿no? Pero, ¿qué mecánicas se provocaron para que llegara yo a este periresultado? Bueno, pues, la planta es una depurativa. O sea, desde luego que hizo limpieza hepática, limpieza renal, limpieza general, incluso depuración sanguínea. O sea, limpieza sanguínea. Estuve excretando a través de mis órganos de excreción que fueron activados con esta planta, con la presencia. Y bueno, pues, ese fue el resultado. Voy a estar tomando continuamente. Y una solución herbal. En donde ya estoy atendiendo los factores, la razón, lo que subyace, pues, que no lo puedo observar. Pero que ahí está, ¿no? Y en este caso es, pues, que tengo la sangre sucia. Entonces, pues, al mismo tiempo, si tengo glucosa, esta planta también, pues, va a bajar los niveles de glucosa en sangre. Por lo tanto, la sangre va a estar menos espesa también. Va a regular. Entonces, es hipoglucemiante. También le llamamos que es una planta dilatador coronario. Bueno. Así le llamamos esta acción terapéutica vasodilatador. Donde busca tonificar la estructura venosa, la planta. Pues, para que no colapse, para que no se cierre, para que no disminuya el diámetro. Pero aparte la limpieza, entonces tenga un buen resultado. Y las coronarias no van a ser obstruidas. Entonces, las coronarias, que son las que están irrigando mi corazón, pues, van a estar realmente en condiciones para seguir suministrando el oxígeno que necesito, los nutrientes y desalojando lo que ya no ocupo, que son los desechos. Y es lo que hace la planta. Y lo hace a maravilla. Ahora, eso es muy importante, ¿no? Que aparte la planta sea espasmolítica, ¿no? Que quiere decir que va a acabar con los espasmos. Porque si de pronto tengo un espasmo por mi situación nerviosa, que es, digamos, pues, incorrecta. Un susto, una sorpresa, una preocupación, un estrés. Pues, me provoca espasmos y entonces viene la arritmia. Y ya tengo de por sí el problema de la sangre que no está limpia, que está sucia. Y vienen los espasmos, entonces me provoca arritmias, desórdenes en el ritmo cardíaco. Que en ocasiones siento que se me sale del pecho. Que me da una ansiedad tremenda, ¿no? Una agitación. Pues la planta funciona maravilla, ¿eh? Bueno, es más, vamos a escuchar a Sinoé que tiene comentarios interesantes para que nos amplíe el tema y nos diga cuáles son las soluciones más importantes que vamos a obtener con esta planta. Adelante, bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias, Rodrigo. Claro que sí, sin duda. El olivo es una de las plantas más apropiadas para atender la calidad de la sangre y todo el sistema cardiovascular, venas, arterias y corazón. En la persona hipertensa es una opción excelente, sobre todo para las personas que al tomar medicamento, presentan algunos síntomas como son el insomnio, la tos o dolor de articulaciones, efectos secundarios indeseables que ya no les permiten tomar fármacos, porque en realidad les está afectando más de lo que les está ayudando. Utilicemos el olivo en esa situación, es muy bueno. Aprovechamos que no solamente tiene el efecto hipotensor, no solamente baja la tensión arterial, sino que también depura, limpia, tonifica, fortalece. El problema se va arreglando, no se va controlando, sino que el cuerpo agarra esa fuerza, regresa a su estado de salud y de esa manera pues es ya menos necesario el estarse cuidando tanto, ¿verdad? Porque las personas ya también no pueden hacer sus actividades o llevar una dieta normal porque cualquier cosa las descontrola. El olivo precisamente es para que la presión arterial no esté de arriba a abajo, no esté de manera descontrolada o que un susto, un coraje no les dispare la presión. No les dispare la glucosa también. El olivo es excelente porque estimula al páncreas, estimula a que esa glucosa en la sangre se aproveche de manera adecuada y que la utilicemos como se debe de utilizar. En lugar de que se esté estancando la glucosa en la sangre, en los tejidos, provocando que se vayan desgastando, deteriorando, lo que hacemos es aprovechar la glucosa para que funcione como un combustible, para darnos energía. En lugar de que esté desgastando el cuerpo de manera progresiva, se utiliza mejor la glucosa para que la persona tenga esa vitalidad, esa energía, esa concentración y de esta manera no vaya cayendo en esa problemática de efectos secundarios por la diabetes, por la glucosa mal controlada, como la insuficiencia renal, el cansancio, la pérdida de piezas dentales, que la vista se va nublando, se va perdiendo. Tiene que utilizar precisamente olivo. Y el efecto antiinflamatorio que es muy bueno para desinflamar. El efecto antioxidante también protege las neuronas, frente al deterioro, es una planta excelente para nuestro cerebro. Se ha observado mucho en pacientes que han sufrido algún ictus, algún accidente, ¿verdad?, cerebrovascular, o un infarto, después de los infartos o después de algún accidente con algún coágulo, algún trombo que se atoró en el cuerpo. Se ha notado que esos pacientes disminuyen su capacidad neuronal. Ya las neuronas no funcionan, no se comunican, la persona lo refiere porque ya no puede aprender cosas nuevas, se le ha olvidado alguna parte del vocabulario. Su forma de reaccionar también es muy lenta, muy aletargada. No se concentra, no tienen buena memoria. Hay que utilizar en ese tipo de pacientes que tuvieron algún ictus, o en pacientes con enfermedades degenerativas de nuestro cerebro, como el Alzheimer, el Parkinson, hay que utilizar olivo. Es excelente para que las neuronas tengan esa capacidad, ¿verdad?, de reaccionar, de trabajar adecuadamente. Entonces, para el cerebro es una de las mejores. Y en la zona del Mediterráneo, el olivo se utiliza sobre todo para el dolor articular. Ya se conoce como una planta excelente contra enfermedades como artritis reumatoide. También el exceso de ácido úrico, es una planta que despoja, que deshace el ácido úrico de nuestro cuerpo, para que no se acumule ahí en las articulaciones, porque se inflaman de manera, pues sí, muy alarmante. Se ven las bolas de ácido úrico, que además no solamente es la apariencia, sino el dolor. Parece que son costales llenos de cristales rotos, y la persona no soporta el calcetín, no soporta la ropa, menos testerearse, golpearse, son dolores insoportables. Entonces, para esos pacientes con ácido úrico, para esos pacientes con artritis reumatoide, vamos a utilizar el olivo. Y sobre todo también, la persona que está aumentando de peso de manera descontrolada. Sí, sabemos que es por la dieta, sabemos que es por el sedentarismo, pero sí, la persona ya quiere empezar ese cambio de rutina, ese cambio de alimentación, no logra controlar ese aumento de peso, ese tipo de persona tiene que detener el aumento de peso, el aumento de tejido adiposo con la hoja de olivo, es para eso, para que la persona ya no siga subiendo de peso, para que estemos limpiando de colesterol, de triglicérido, la sangre, y sobre todo en esas personas que ya tienen sobrepeso, ya tienen obesidad, tenemos que prevenir el desarrollo de la diabetes. Entonces, la hoja de olivo es excelente, porque recuerde, estimula el páncreas, estimula el hígado, que es el que metaboliza la grasa, la aprovecha, estimula la limpieza de la sangre, y sobre todo, es una planta que aumenta la función inmunológica, también nos protege, protege al cuerpo, principalmente de virus y bacterias, muchos la utilizan también para parásitos, pero es una planta de efecto antibacterial amplio, atiende bacterias gram-positivas, gram-negativas, ¿qué quiere decir esto? Que usted puede erradicar bacterias casi de cualquier tipo de su tracto digestivo, infecciones digestivas, infecciones en vías urinarias también, infecciones en la piel, podemos utilizar el olivo para bañarnos o para utilizarlo, cuando tengamos alguna dermatitis atópica, algún acné, algún problema de infecciones bacterianas, bueno, hay que bañarse y hay que tomar el olivo, una planta astringente además, que nos va a ser de gran utilidad, para cuando la piel ya se torne muy reseca, se torne muy holgada, muy flácida y muchas arrugas, también podemos utilizar la hoja de olivo, y algunos descubrimientos recientes también, la hoja de olivo se le sigue estudiando y se ha encontrado que es anticancerígena, con un efecto muy benéfico, principalmente para dos tipos de cáncer, el cáncer de mama, o cánceres dependientes de hormonas, y también excelente para el cáncer de la sangre, la llamada leucemia, uno de los cánceres más terribles, bueno, podemos prevenirlo, fíjese qué beneficio tiene para la sangre, que atiende desde el simple, la simple acumulación de grasa, hasta el cáncer ya de este tejido, el cáncer de la sangre, es la recomendación del día de hoy, Rodrigo, regresamos contigo, bien, vamos al corte, regresamos, bien, continuamos, hacerle sus fórmulas con gusto, se las elaboramos de inmediato, pues le demos su fórmula con gusto, bien, las personas que necesiten alguna fórmula, que la soliciten, pedimos de favor que nos proporcionen un correo a donde enviarlas, para que les llegue con prontitud, e inician rápido su tratamiento, nosotros colocamos nuestra fórmula del día, directamente a nuestra página, para que usted pueda ver las fórmulas que tenemos, testimoniadas todas, buenísimas, para que usted las utilice, para que usted las envíe a un amigo, las reenvíe pues, o bien para que compre su fórmula directamente en la tienda en línea, sea para usted, o sea para una persona que esté en otra ciudad, que esté en la lejanía, pues no importa, le llega rápido, bien, nuestra página, para que usted la visite, es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx, puede comunicarse también a través de twitter, arroba la voz que un bajo del ángel, a través de facebook, al ángel de tu salud de México, bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores, tienda de reciente apertura en la ciudad de México, centro histórico, calle 5 de febrero, número 48, casi esquina colmesones, a una cuadra de la farmacia París, el teléfono, notamos, 55, 54, 44, 16, 60, 55, 54, 44, 16, 60, en el pasaje catedral también, centro histórico, República de Guatemala, número 10, interior 122, subiendo primer piso junto al elevador, atrás de la catedral metropolitana, en teléfono, lo anotamos, 55, 21, 27, 85, 44, 55, 21, 27, 85, 44, centro de asesoría volar y en Tlalnepantla, calle Zaguatán, número 224, primer piso Tlalnepantla, centro, a media cuadra de mercado, Filberto Gómez, entre el río Lerma y Emilio Carranza, y a una cuadra de bodega de Ahorrera, anotamos el teléfono, 55, 65, 65, 72, 47, 55, 55, 65, 72, 47, en Zumpango, Estado de México, tienda autorizada, ubicado en Plaza Juárez, número 40, subiendo primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, cruzando el parque, junto a la parroquia de la Purísima Concepción, anotamos el teléfono para más informes, 59, 16, 11, 51, 06, 59, 16, 11, 51, 06, en Cuautitlán, tienda autorizada, Mariana Escobedo, número 209, Colonial Huerto, a espaldas de la Catedral, y a cuatro cuadras del tren suburbano, estación Cuautitlana, número telefónico, 55, 58, 72, 31, 10, 55, 58, 72, 31, 10, y en Pachuca, Pachuca Hidalgo, claro, centro de asesoría alboraria, en calle Bolivar Rojo Gómez, 111, con la edad de Cuesco, primer piso, y a cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los semáforos, frente a la gasolinera, anotamos el teléfono, 771, 719, 97, 90, 771, 719, 97, 90, tienda en circunvalación está en la Ciudad de México, anillo de circunvalación número 1016, letrada con la Merced Palabuena, entre Juan Gurrión y Adolfo, ah no, es Juan Cuamatti, corrijo, y Adolfo Gurrión, a cuadra y media de la estación del metro de estación Merced, teléfono 55 55 52 08 97, 55 55 52 08 97, y bueno, la tienda de reciente apertura, está ubicada ahora, la que antes estaba en Culhuacán, ahora está ubicada, Iztapalapa, la sucursal de reciente apertura, calle Enrique Corona número 14, Enrique Corona número 14, casi esquina con avenida Ermita Iztapalapa, a pocos pasos y espaldas, de la estación del metro, estación Iztapalapa, el teléfono 55 56 32 08 97, 92 58, 55 56 32 92 58, la atención es de lunes a sábado, bueno, pues continuamos entonces, vamos a dar la fórmula ya, muy importante, ¿no?, que demos nuestra fórmula herbal, para que usted, pues, tenga el beneficio de tener una fórmula, elaborada, pues, tomando en consideración, ¿no?, todos los factores, las acciones terapéuticas, que se requieren, abarcar, porque luego es lo que pasa, ¿no?, que no sea de forma superficial, o a la ligera, ¿no?, sino que sea bien analizada la situación, para que la fórmula sea muy certera, bueno, es para la falta de limpieza en los vasos sanguíneos, cuando la persona padece de insomnio, ya tiene problemas de memoria, migrañas, fatiga crónica, alta presión sanguínea, tiene problemas con su vista, con su audición, le duelen los músculos, le duelen las articulaciones, hay alteraciones respiratorias, incluso llega a haber anginas de pecho, ese olor tan intenso que da en el pecho, que así se denomina, anginas de pecho, problema con el sistema cardiovascular, que ahí, pues, es como nos enteramos a veces, de que la situación, pues, se puede agravar bastante, bien, plantas, anotamos, telacandón, olivo hojas, encina de mar, hojas de mango jaden, nopal raíz, garfio del diablo, nuevamente, telacandón, hojas de olivo, encina de mar, hojas de mango jaden, nopal raíz, garfio del diablo, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, ahora las cápsulas, maca peruana con vitamina E, con droitina, aceites de linaza, omega 3 y vitamina C, esto viene junto, aceites de linaza, omega 3 y vitamina C, luego aceite de tortuga, menciono otra vez, maca peruana, con droitina, aceites de linaza, omega 3 y vitamina C, aceite de tortuga, bien, de estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, ahora el, suplemento adicional, que es para coadyuvar, con la formulación, pero también es para fortalecernos, no para vigorizarnos, para anticiparnos, a los padecimientos, bueno elixir, de malungay, elixir de malungay, clave 1813, 1813, este elixir es para, las personas que, desean, que su sistema inmune, esté más fortalecido, más alerta, más listo, bueno, se toma un vasito dosificador, en la mañana levantarse, y otro antes de acostarse, dos veces al día entonces, vasito dosificador al levantarse, y nuevamente en la noche, antes de acostarse, y con esto tenemos ya, un tratamiento bien completo, se puede tomar solo si se gusta, no hay problema, lo que se busca es fortalecer, todo el organismo, pues utilizamos el adicional, para coadyuvar con un padecimiento, para que nos ayude, para combatir, y como auxiliar, pero también, para mantenernos, verdad, vigorizados, bien, vamos al corte, regresamos, bien, continuamos, vamos a dar asesoría volaria, a las personas, que nos están llamando, con gusto, iniciamos, buenos días, buenos días, con gusto, con quien hablo, mi nombre es Leticia, Ramírez García, bueno, tus órdenes, ahora si, dime, en que te ayudo, la fórmula, espera, mi hermano, se llama Rigoberto, bueno, que edad tiene, él tiene 42 años, 42 años, cuánto pesa, pesa 105 kilos, y tiene, y 101, 70 de altura, si, que le sucede, en primer lugar, él tiene insuficiencia renal, si, tiene, mucho agotamiento, mucho sueño, y debilidad, dice que, le duele mucho su nuca, tiene su cara, como muy agotada, y sus ojos, muy bolsudos, él siempre tiene sueño, y cansancio, desde niño, a él le salen, unas manchas, blancas, le dijeron, que era por estrés, y es que, él siempre ha sido, muy, muy, un estrés, muy exagerado, extremo, él dice que vive, un infierno, un infierno, ha ido a muchas partes, sí, él dice que, hasta él mismo, se odia, tiene, siempre está la defensiva, no le habla nadie, porque está ofendido, con todo el mundo, le salen esas manchas, pero dice, que, se le quitaba, pero desde cuatro años, para acá, y se raspa, o se golpea, como el solda, su trabajo es de soldar, o se quema, ya no le regresa el color, y ya se le quedan blancas, entonces, esto lo tiene peor, toda la vida, desde, de el mismo, y dice que no se soporta, ni el mismo, verte al espejo, le da un coraje, tiene mucha depresión, sí, tiene, este, depresión fuerte, dice, que no tiene paz, él, toda su vida, desde niño, no tiene paz, sí, entonces, este, pero también tiene muchas culpas, de la vida, la vida le da miedo, todo le da miedo, todo lo tumba, pero sobre todo, a sus 42 años, ella se siente viejo, y acabado, bueno, tenemos su fórmula, no te preocupes, gracias, es diabético, hasta donde nosotros sabemos, no, si tenemos familia diabética, pero, y el, pues, en todo lo largo de su vida, con todos, estos nervios, al extremo mal, bueno, quizás, doctor, no, pero no, no, hacemos la fórmula, con gusto, anotamos lo siguiente, utilizamos gorongoro, utilizamos arandó, utilizamos ciscate, calaguate también, guapilla, sí, para los riñones, verbena también, para que coachuven, otra más, ajalté, ahora si tengo la fórmula bien, completita, gorongoro, arandó, iscate, calaguate, guapilla, verbena, ajalté, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, hay que tomarlo como agua de uso, cápsulas, arándano rojo, aceites de linaza, con naranja, con omega 3, para todo junto, aceites de linaza, naranja y omega 3, eso es, chlorela, también, hay que utilizarlo, clorofila natural, ahora sí, arándano rojo, aceites de linaza, naranja y omega 3, chlorela, clorofila natural, bueno, pues, utilizamos, una de cada una de estas cápsulas, y se toman antes de cada alimento, me gusta atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Muy buenos días, mi nombre es Claudia Flores, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Hablo de la ciudad de Monterrey, sí, te atiendo con gusto, adelante, mire, traigo mucho problema de rodilla, sí, ¿qué tienes? Tengo un tiempecito que se me hincha mucho, todo alrededor se me hacen como bolas, sí, y ahorita ya no puedo yo subir escalones, y el problema es que también ya lo traigo en las muñecas, así la misma hinchazón, yo ya médicamente, me han hecho estudios y no me han encontrado nada, entonces yo ya estoy un poquito desesperada, porque atraigo mucho agotamiento, en todo mi cuerpo, no tengo ganas de, quiero estar nomás dormida, y todo eso ya me está afectando mucho en la salud, ¿verdad? Sí, es el dolor y yo me veo gordita, pero ese tipo gorda, hinchada de todo el cuerpo, inflamada, pero en fin, mi problema ahorita fuerte es el de la rodilla, sí, hay dolor en la rodilla, inflamación, ¿qué más? y la muñeca, la muñeca también ya, ¿qué más? Y el agotamiento tremendo que traigo, y mi cuerpo se ve normalmente así como gordita, pero hinchada, como si hubiera... comprendo, ¿qué edad tienes? Y el agotamiento que no lo aguanto, doctor, la verdad, ¿qué edad tienes? Tengo 50 años. ¿Cuánto pesas? Ahorita, yo 90, estaba pesando menos, pero empecé con un descontro. ¿Tu estatura? 1.65. Bueno, hacemos el tratamiento, no te mortifiques, con gusto, salgas adelante. Bueno, entonces vamos a elaborar la fórmula, buscamos nuestras plantas apropiadas, para que, de una vez. Ok, utilizamos lo siguiente, maracuyá gigante, alcarabea, cardorrojo, jurema también, angélica mexicana, techichimeca, fue así entonces, maracuyá gigante, alcarabea, cardorrojo, jurema, angélica, chichimeca, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un hito de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso. Cápsulas, bueno, lo siguiente, utilizamos, aceite, digo, de tiburón, utilizamos agar agar, utilizamos espino albar, también, buscamos otra más, epa con vitamina E, ya tenemos la fórmula, entonces, aceite de hígado de tiburón, agar agar, espino albar, epa con vitamina E, una de cada uno, y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, pues, estuvimos platicando, verdad, acerca de, cómo limpiar los vasos sanguíneos, cómo despejar, para hacer mejoras circulatorias, pues, de todo lo que obstruye, estorba, hace densa la sangre, y con esto vamos a sentirnos muy ligeros, muy a gusto, no sentirnos cansados, agotados, somnolientos, bueno, cuesta arriba, bueno, ya con esto vamos a resolver bastante, pero, pues, el tratamiento exige que, la persona también ingrese más basura al interior, mejore su alimentación, se ponga más activo, y en movimiento, pues, tenemos que aportar, para que también las plantas, se activen y funcionen de maravilla, bueno, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, si no es, muchísimas gracias por tu participación, como siempre es un placer, me despido con una frase, de Honorato de Balzac, dijo así, en las grandes crisis, el corazón se rompe, o se curte, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, el ángel de tu salud, 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 escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, el ángel de tu salud, Gracias por ver el video